...públicas del Gano Municipal de Castillo, queremos conocer, queremos saber la primicia, queremos captar las primeras impresiones de usted, ¿qué le pareció esta sorpresa que vino desde la sesión de conocer? Pues realmente en usted han visto muchas cualidades, muchos peldaños que han subido, entonces de acuerdo a aquello que se ha destinado con mejor ciudadano, coméntenos, ¿cómo se siente usted? A ver, lo que usted acaba de decir es cierto, para mí es una sorpresa que el Cabildo o la corporación de aquí del Gano Municipal de Catamayo hayan visto en mí, como usted refiere, algunas cualidades que posiblemente inmerecidamente las han tomado. Simplemente tengo que decir pues que el desempeño de mis funciones es lo que he logrado seguramente esto del reconocimiento por las evaluaciones y no sé, o sea, es un poco de sorpresa, ¿no? Pero bien, esta designación que, como lo vuelvo a repetir, inmerecidamente lo ha tomado el Cabildo, yo lo cojo con mucha humildad, ¿no? Yo me siento catamayense, como ustedes conocen, yo vivo aquí en Catamayo desde 1976, puesto que mi padre vino como profesor en el Colegio Nacional Nocturno Catamayo, mis estudios primarios, incluso los hice aquí en la Escuela del Liceo Aris Carrión, y toda mi vida, mi actividad, mi familia ha estado aquí en Catamayo. Soy un catamayense de corazón, igual, lo que uno se realiza, el esfuerzo y todas las actividades son en beneficio de Catamayo, ¿no es cierto? En más en las circunstancias particulares que desempeñamos, como ustedes conocen, calidad de juez, es para servir a Catamayo, es para servir a la población de Catamayo, es para prestar el mejor servicio que la función judicial puede dar a todos quienes deben acceder a esta tutela de derechos que nosotros estamos obligados a garantizar y a proteger. Un poquito complicada también es nuestras funciones, puesto que hay algunas veces en que las personas lo toman como contiendas en el que uno va a salir siempre como triunfador, entre comillas, el otro perdedor. No son así las cosas, nosotros debemos, con todo el profesionalismo, con todas las garantías, con todo el conocimiento que se ha adquirido en la formación profesional o a través de posgrados y con la capacitación continua y permanente que nos da el Consejo de la Judicatura, poder realizar de la mejor manera nuestra actividad. Con respecto a la designación de mejor ciudadano, sí, todavía no supero esta situación, todavía no asimilo, pero bueno, quedo eternamente y por intermedio de ustedes agradecer a la señora alcaldesa y a todos y cada uno de los concejalas y concejales por haber tomado esa decisión. Espero poder seguir sirviendo a Catamayo en estas delicadas funciones. Hablemos un poquito de usted. ¿A qué edad llegó a Catamayo? ¿Dónde nació usted? Yo nací el 9 de abril de 1971 en la ciudad de Loja. Por situaciones de trabajo de mi padre, nos trasladamos inicialmente a la ciudad de Cariamanga. En el 71 que nací hasta el 74 más o menos, nos trasladamos a Cariamanga. En Cariamanga estuvimos en el 75 y en el 76 en adelante, acá Hamilton Pandazo Encalada, que es colaborador del municipio, hermano mío es nacido justamente en Cariamanga en ese periodo. Luego de eso venimos a vivir aquí hasta la actualidad aquí en Catamayo. ¿Qué es lo que usted recuerda de la escuela Eliseo en esa época? ¿Qué se recuerda de Catamayo en aquel tiempo? Bien, en aquel tiempo Catamayo, parroquia del Cantón Loja, los recuerdos que más tengo es del padre, justamente, del padre Eliseo Aris Carrión, que fue el promotor de dicha escuela que hoy lleva su nombre. Ahora ya creo también pasó a ser parte de la Escuela Vida de Crowley. Pero los recuerdos de él es la actitud que él inculcó, los principios, valores en ese entonces, aspectos religiosos que marcaron de alguna manera la vida que se tiene uno hasta este momento. Luego, ya de la escuela, ¿usted estudió acá en el colegio también? No, el colegio lo seguí yo en la ciudad de Loja, pero viajaba. Viajaba todos los días, obtuve ahí el título de físico-matemático, sin embargo, tuve que venir acá a Catamayo y en el Colegio Nacional Nocturno Catamayo obtuve el título de ciencias sociales que me habilitó para poder seguir la carrera de derecho. De físico-matemático, ¿cómo se inclinó usted a alguna parte de derecho? Sí, son cosas medias anecdóticas, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, de esto, las matemáticas también han sido una situación que me gustan hasta la actualidad. De hecho, tuve la oportunidad de seguir algunos cursos en informático, computación, que tienen relación directa con las matemáticas. Pero después, aspectos sociales, aspectos de humanismo, fueron desarrollando esa actividad en mí y esa inclinación ya por el derecho, que de alguna manera se lo ha desempañado medianamente. También tuve la oportunidad de realizar algún tipo de estudio en Guayaquil, ¿no? Algunos cursos que sí han servido y de alguna manera se están estos frutos dándolos actualmente. Usted terminó el colegio en Loja, físico-matemático, luego en el Nacional Nocturno Catamayo de aquel tiempo se graduó en sociales. Obtuve el título de ciencias sociales, sí. ¿Y ahí en qué universidad estudió? Estudié en la Universidad Nacional de Loja. En la Universidad Nacional de Loja obtuve primero el título de licenciado en ciencias sociales, políticas y económicas que otorgaba. Posteriormente el título profesional, que es el de abogado. Y concomitantemente a eso se otorgaba también el título académico, que es de doctor en jurisprudencia. Posteriormente se ha ido realizando algún tipo de estudio de posgrados. Uno en tecnologías de la información, una maestría en Derecho e Investigación Jurídica otorgada por la misma Universidad Nacional de Loja. En el 2015 inicié el estudio en la Universidad Andina Simón Bolívar en Derecho Constitucional, del cual se ha obtenido el título de especialista superior en Derecho Constitucional y actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Constitucional. También tuve la oportunidad de... Bueno, en el Derecho he tenido la oportunidad de transitar, digamos así, por las tres vertientes que cualquier profesional de Derecho podría haber aspirado. El libre ejercicio profesional, que aquí mismo en Catamayo lo desempeñé. La docencia universitaria, que tuve la oportunidad de realizarlo desde el 2006 hasta el 2013 en la facultad, en área de Derecho mismo, en la modalidad de estudios a distancia. En aquella época también tuve la oportunidad de realizarlo en todas las materias que se impartían, en todos los módulos y finalmente en la actual posición de impartir justicia. Entonces, en ese sentido profesional yo tengo gran satisfacción de la vida porque he cumplido cualquier aspiración que todo profesional en Derecho hubiese tenido. Usted no para de estudiar actualmente en cuenta que está cursando una especialización y eso es importante también para que sirva de espejo para la sociedad que tenemos alrededor. Hablemos un poquito de su vida personal. ¿Cuáles son las dimensiones de Max Randazzo? ¿A qué edad se casó? ¿Cuántos hijos tiene? Coméntenos un poquito de esa parte familiar. Bien, en cuanto a la vida familiar, como nos referí, soy hijo de Alejandro Tandazo Tandazo, licenciado que es muy conocido aquí, licenciado Alejandro Tandazo Tandazo. Mi madre es Celia Fanny María Encalada Carrión, ya fallecida en el 2011. Ellos son los principales que impulsaron el estudio. De hecho, mi mami era bibliotecaria en el Colegio Nacional de Túnica Tamayo, en donde pude inclinarme ya a la educación formal, si cabe el término, desde muy pequeño. En cuanto a la vida personal o familiar ya mía, a los 20, 21 años me casé con Judit Magdalena Castillo Ochoa, cuando tenía 21 años. En ese matrimonio tengo tres hijos, Pavel Alejandro, que tiene actualmente 18, Max Cosué, que es nacido en el 2001, va a cumplir 17 años, y María Gracia, que cumplió recién 11 años. Por las situaciones de la vida, actualmente me encuentro en estado civil de divorciado. En el mes de junio del año anterior me divorcié. ¿Estás soltero ahorita? Soltero y buscando a alguien. Para romper un poquito el hielo, doctor. Eso también es importante, doctor. Pero bueno, más allá de aquello, ¿qué les diría usted a los catamayenses, a los jóvenes, de pronto, que a veces se ponen una traba y dicen, no, yo no quiero estudiar, estoy muy viejo para estudiar, o mi tiempo ya pasó, de pronto a veces la situación económica impide también... ¿Qué les diría usted a esa gente que de pronto tiene un no en su cabecita y eso le hace que le ponga una barriera? Bien, usted se refiere a esto con respecto al estudio. Tengo entendido y mi forma de concebir actualmente el mundo entero, se ve que el desarrollo de los pueblos no va a ser necesariamente por el capital económico, sino más bien por el capital humano, si es que cabe el término. El desarrollo de los pueblos posteriormente va a ser significativo en la medida de que sus integrantes, sus ciudadanos, puedan desarrollar o significar o tener conocimientos en las muchas actividades que hay en la vida, desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico, tecnológico especialmente. Eso nos hace llegar a la conclusión de que todos, absolutamente todos, todos tenemos, si se quiere, un poco la obligación de continuar estudiando. La edad no es un límite para estudiar, pero sí hay mejores oportunidades en los periodos propios para poder desarrollar la educación. Por eso está concebido, ¿no es cierto?, la formación formal de todas las personas, de seis años, siete años, doce años, primaria, secundaria y la parte universitaria, que estamos hablando hasta los 21 años. En ese periodo que justamente, por situaciones inclusive fisiológicas o biológicas, todos debemos aprovechar, todos debemos realizar, sin que esto quiera decir que las personas, como lo indiqué anteriormente, puedan estudiar. El estudio es el primer parámetro de libertad que tenemos todas las personas. Y aparte de ese parámetro de libertad, de ese parámetro de certeza y de convicción que tenemos todas las personas, de alguna manera también sirve posteriormente para el desarrollo de esa persona en la parte económica, profesional y familiar. Entonces, todas las personas y los jóvenes debemos estudiar y aplicar en lo que tengan algún tipo de afinidad. El caso que usted refería, a mí terminé mi educación secundaria por físico-matemáticos, pero al final terminé por una situación social que es un poco diametralmente opuesta. Lo importante es realizar lo que a uno le gusta. Eso es el motivo. La educación tiene que ser permanente, como usted ha referido, tiene que ser permanente, constante y, si es posible, innovando. Hay que innovar, no queda de otra para los jóvenes. Yo podría decirles a los jóvenes, ¿cierto?, de que por el reconocimiento que se ha obtenido, ¿no?, el reconocimiento que se ha obtenido es no como tal, como Max Tandaz, como tal, sino como una persona de un pueblo que con circunstancias normales o posiblemente no con las mismas posibilidades o oportunidades de ciudades grandes, pero sin embargo se ha tenido la oportunidad de que está en cada uno el poder salir y el salir y hacer lo mejor posible en la actividad, independientemente de cuál sea, realizarla. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que llena de satisfacción. Lo otro, los reconocimientos, sirven, ¿no? No, sirven, pero no, más bien es la satisfacción personal que uno se tiene. Yo lo vuelvo a reiterar, tengo la satisfacción que en el área que he escogido, transitado por las tres áreas y en ese sentido estoy satisfecho. Por la parte amorosa, para romper el hielo. Yo creo que con este video le van a salir algunas panas. Ah, no. Doctor, ¿qué es para usted Catamayo? A ver, Catamayo para mí es el lugar, en primer lugar de acogida mía, ¿no es cierto? Es el lugar en el que me he formado, en el que me ha dado las oportunidades y en el que ahora de alguna manera le estoy devolviendo eso que en algún momento aproveché de él. Eso es Catamayo para mí, mi medio en el cual que me desarrollo en todos mis ámbitos. Ámbito social, académico, cultural y actualmente profesional y laboral que es el que estamos desempeñando. ¿Qué es para usted la justicia? La justicia, bueno, tiene muchas excepciones, ¿no? Pero es un valor al que debemos aspirar todas las personas. La justicia es un valor que debe ser el horizonte o guía de todas las personas. Nosotros debemos, hay un dicho, ¿no es cierto? Que debemos, o debes guiarte en tus actuaciones por lo que la rectitud de tu conciencia te dicta. Y esa rectitud de la conciencia que cada uno debemos tener es siempre orientada a la justicia. Es lo que precisamente nos muestra el símbolo de la balanza, ¿no? El equilibrio. Sí. Bueno, la connotación de la balanza tiene muchas más interpretaciones. El hecho de que está vendada es el que debe, que a la justicia no le interesa. Si lo representamos en la función judicial, no le representa ninguna posición económica, social. Eso no debe interferir. Esa es la independencia que debe tener, la imparcialidad que debe tener la justicia. No se necesita. La balanza sí es el equilibrio, como igual también de alguna manera lo tiene Estados Unidos en esa referencia en una de las enmiendas. Básicamente es la sexta enmienda en la que dice que todos somos iguales ante la ley o bajo el imperio de la ley. Entonces, ese es el significado y ese es el de la justicia que se debe aspirar. Es más, hay dichos de que si hay conflictos entre las leyes, lucha siempre por la justicia. ¿Cómo le gustaría verlo usted a Catamaya? En el ámbito social, en el ámbito político, no sé, en el ámbito deportivo. Si nos cojamos una de esas áreas que usted de pronto lo conmueva o diga, bueno, aquí se necesita hacer algo o cambiar algo o poner algo en una situación que falta de completar. Bien, estamos a cumplir 37 años. Eso relativamente nos indica de que Catamayo es un cantón relativamente joven. Existen cantones sin menospreciarte que tienen muchas más celebraciones de índole política, ¿no? Pero yo veo que Catamayo se ha desarrollado en varios ámbitos. Está desarrollando, está en ese proceso de desarrollo. Tenemos algunas situaciones que nos marcan la diferencia con otros cantones a nivel de la provincia de Loja. Posiblemente Catamayo necesita tal vez más oportunidades en cuanto a lo que yo me refiero, a lo que yo sí le apuesto mucho. Esa oportunidad es de que la gente pueda estudiar, dar las facilidades. De hecho, he escuchado ahora la noticia que tratan de cerrar el Colegio Nacional Nocturno Catamayo, ¿no? Tiene que evaluarse esas situaciones porque hay mucha gente que Catamayo por la situación mismo productiva. Muchos habitantes realizan trabajos en el día y necesitan, y a ellos hay que darles esas oportunidades para que puedan proseguir. Mucha gente habrá que quieren realizarse por sí mismos, pero otros y bastantes tienen que realizar también este estudio para poder seguir en su formación profesional y aspirar algún tipo de cambio de vida, ¿no? Cambio de vida que se merece. Tenemos algunas situaciones en la que la gente de Catamayo es emprendedora. Ahora se ve, se nota, existe una diversidad de actividades económicas que han permitido que de alguna manera se desarrolle. Actualmente también tenemos conocimiento que posiblemente, si se dan las circunstancias, pueda existir esto del parque industrial, que sería una situación magnífica y que van a haber oportunidades, no solo en el que va a predominar la parte industrial, sino también a eso va la parte profesional, se va a necesitar mucha gente técnica y qué mejor que fueran de aquí de Catamayo los que implementen esa situación, aparte de las personas que se necesiten para poder activar movilización, el adecuamiento, todo lo que se mueve ahí en esa parte. Ese yo le veo que también debería ser un punto de desarrollo y de alguna manera viabilizar esas oportunidades que se están aviserando aquí en Catamayo. Gracias, doctor.